Soy pobre, para tomarme vacaciones, soy pobre, para comer un asado, soy pobre, para comprar queso rallado, soy pobre, la clase media lo baila así, así, con el FMI en el surfer. Nos arranca la cabeza, nos arranca la cabeza, ya no tomo taxi, ahora voy en bici, la mano se pone dura, cuando llega la factura, ya no tomo coca, ya no tomo pepsi, llegó la hora de Manaos, los salarios para abajo, para abajo, para abajo, y los precios para arriba, para arriba, para arriba, se da el peso para abajo, para abajo, al carajo, salta el dólar para arriba, para arriba, para arriba, y ahora empiezo a mendigar. Un pesito para la birra. Sí, una propina, algo. Una changa, una changuita, yo, 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 platita.